Travelísimo, viajes y turismo en un solo lugar. Bienvenido al futuro del turismo. Actualmente para organizar un viaje, el viajero debe realizar varias tareas. Realizar búsquedas y averiguaciones, leer muchos reviews y recomendaciones, visitar varias plataformas, comparar precios de distintos sitios, revisar su disponibilidad, gestionar varios métodos de pago y entender términos de cancelación. Todo esto lleva mucho tiempo y es frustrante. Los proveedores de servicios turísticos, alojamiento, turoperadores, transportes, también tienen sus retos para operar, promover sus productos en múltiples plataformas, sincronizar disponibilidad con sistemas de gestión, crear campañas de marketing y publicidad, promocionarse en redes sociales, pagar altas comisiones a OTAs y GDSs, así como monitorear constantemente la competencia y todo esto genera altos costos operativos. Las plataformas y tecnologías actuales no pueden reemplazar la interacción humana con un agente de viajes experimentado. En la actualidad, existen un sinfines de portales que ofrecen servicios y paquetes de turismo. Todos tienen en común el uso de la tecnología con automatización y la falta de atención al cliente. Todas sus necesidades al viajar en un solo lugar. Travelísimo ofrece todos los servicios que un viajero puede necesitar al visitar un país o cualquier destino. Con la mejor información y guías actualizadas sobre cada destino. La experiencia de viajar comienza soñando y planificando el viaje. Utilizando tecnología e innovación, Travelísimo trae a la gente de viajes especializado literalmente a la palma de tu mano. Los viajeros tienen acceso a los proveedores mediante la opción de videollamada, llamada, chat, mensaje de voz o texto, creando así la mejor experiencia y atención al cliente posible. Todos los métodos de pago disponibles para que el cliente elija. En Travelísimo, el cliente decide cómo pagar su compra, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal, remesas y hasta criptomonedas. Dando libertad de elección al consumidor según su preferencia. Travelísimo incluye varios modelos de negocios exitosos, red social como Facebook o Instagram, e-commerce como Amazon, economía compartida como Uber y Airbnb, calificación de usuario como Freelance. Los clientes de Travelísimo obtienen disponibilidad en tiempo real, comparación de precios, descuentos, ofertas de última hora, seguro de viaje, planes de lealtad, sistemas de pago fáciles. Los proveedores de Travelísimo disfrutan de herramientas de marketing, sistemas de gestión y disponibilidad, plataformas de comunicación en línea, servicios de software y tecnología de punta. Análisis y data sobre productos y ventas. Campañas compartidas de publicidad. Los proveedores de servicios logran bajar sus costos transmitiéndolos en ahorros a los clientes y viajeros. Uniendo al viajero y al proveedor como nunca antes en la historia, mediante nuestro sistema de calificación, los usuarios pueden analizar y tomar mejores decisiones al elegir a su proveedor de servicio turístico. Los proveedores también pueden ver qué tipo de cliente atenderán y así poder filtrar grupos o personas que no sean de su preferencia. Este mecanismo nos ayuda a crear una comunidad comprometida por el alto nivel de calidad y servicios para generar las mejores experiencias. En el lugar correcto, en el momento correcto. Debido a los recientes impactos del COVID-19, la industria del turismo necesita una disrupción hacia el uso de más tecnología que permita analizar la data para mejorar estándares y servicios. Airbnb, Uber, Netflix y más grandes de la tecnología han demostrado lo importante que es innovar y crear nuevos modelos de negocio para el futuro, aún así desafiando grandes de la industria como Expedia o Amadeus.